¡Hola mis chulas! Y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si son nuevas chulas, no olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo. ¡Hoy mis chulas! ¡Oh my goodness! ¿Ya vieron el título? ¿Ya vieron el título? Hoy les traigo un video para compartirles todo lo que compré en una tienda asiática que se llama Daiso Japan y todo lo que es esa tienda es de Japón. Bueno, no sé si todo está hecho en Japón porque vi una cosa que decía de Brasil and I'm like, ¿Aquí me? But anyway, todo lo que tienen es like súper padre. Estoy tan emocionada de compartirlo porque sé que esto va a ser como otra serie, como nuestra tienda de dólar porque todo en esa tienda cuesta $1.50. Bueno, la mayoría de cosas, hay ciertas cosas que cuestan como $3 dólares, son cosas un poquito más caras, pero la mayoría de las cosas cuestan $1.50. Tienen cosas para la casa, cosas para fiestas, cosas para la cocina, cosas de maquillaje. No tuve tiempo de ver toda la tienda porque llegué como a las 8.15, hicieron a las 9 y ¡Oh my God! A las 8.40 ya apagaron las luces. I'm like, wow, todavía tengo 20 minutos, pero me estaban apurando, entonces solamente vi como la mitad de la tienda, pero eso significa que si les gusta, puedo regresar y hacer una parte 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacer esto una vez al mes como lo hago con la tienda de dólar. Vamos a empezar mis chicas porque encontré unas cosas meguísimas, meguísimas, yo no sé si esa es una palabra, pero mega padres, que sé que les va a encantar. Ok, aquí tengo mi bolsa llena de goodies. Les voy a decir dónde está la tienda, la que yo fui está en Northridge, está en la Tampa y la... quiero decir Lassen, pero nomás busquen Dice to Japan y van a poder ver cuáles, you know, locations tienen. Yo descubrí esta tienda hace como muchísimos años, cuando vivía todavía con mis papás, creo, y me acuerdo la primera vez que fui, me quedé enamoradísima de esta tienda porque, como les dije, tienen de todo y todo cuesta unos 50. Imagínense la tienda de dólar, pero, like, a otro nivel, porque tienen cosas, yo siento que tienen cosas mejor que la tienda de dólar. Pero vamos a empezar mis chicas y voy a empezar con estos, se los quería enseñar al bombón antes que se fuera. Babe, look. Anyway, compré estos para el, para nuestro island, para cuando viene la familia a comer, but look how cute it is. Like, combina con nuestro, like, you know, con nuestra casa, es de plástico, no, yeah, es, like, plástico, se puede lavar, si algo se tira, 1.50. And I was like, oh my God, these are so cute. Compré todas las que tenían, que eran cuatro, um, quería comprar, like, seis, porque a veces que nos estamos, o ocho que nos estamos en la mesa principal, but I was like, these are so, so cute. So, compré esas mis chulas, I'm telling you, todo lo que encontré, está tan bonito. La siguiente cosa que compré, que se me hizo curiosito, pero perfecto para la cocina, hello, me llamo Chula, how are you today? Estas son little, you know, para, you know, para agarrar como cosas calientes, compré dos, para una para cada de mi mano, para que la otra no se ponga celosa. Um, compré dos, o compré esta for my lefty, y esta for my righty, y miren, así cuando recojo, like, la cazuela, o algo que esté caliente, um, y me encanta el color, es como natural, combina con todo de la casa, no es como, a veces en la tienda de dólar tienen, pero es, like, un rosita chillante que no vas a querer tener en la cocina, o whatever, un estilo que no te gusta. Estos son, like, básicos, pero súper bonitos, y me encanta que son chiquitos, no los grandototes, los grandotes no son necesarios, y este también costó uno cincuenta cada uno. Esto no es nada de otro mundo, pero cuando la vi, I was like, oh, necesito esto para mis flores, um, oh, para mi cabello, pero para ponerle agua, es nomás, you know, uno, para echar agua, este también costó uno cincuenta, este, y esto es porque tengo, a veces tengo muchas flores que me compro el bomón, y a veces en la casa se pone caliente, especialmente ahorita que estamos empezando el grano, es bueno agarrar agüita y luego, ch, 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 echarles el esprayazo, o, si tengo que hacerme el cabello, y no me lo quiero, y no me quiero meter a la tina, aquí nomás le doy el esprayazo con agua, so I was like, oh, necesito uno. El otro día, para la fiesta de Denise, me preguntaron si tenía uno de estos, y no lo tenía, y cuando lo vi, I was like, ok, lo necesito, porque Obi necesitaba uno, y no tenía. Esta otra cosa, cuando lo vi, I was like, oh my god, yes, ustedes saben que yo amo, amo, amo ramen. Les he dicho, yo siento que en mi vida pasada fui una mujer japonesa billonaria, no, siento que fui una mujer japonesa, les juro, yo siento que yo fui asiática en mi vida pasada, porque amo la comida asiática, y a veces que hacemos ramen aquí en la casa, quiero que, porque cuando vas a ramen japonés, hay diferentes ramen, hay ramen coreano y ramen japonés, personalmente me gusta más el japonés que el coreano, los dos están deliciosos, pero en el japonés le echan un huevo, y el huevo, la yema todavía está como, you know, runny. Esto, oh, oh my god, que mensa, que mensa soy. Yo pensé que, yo pensé que metías el huevo, y esto te decía cuando ya estaba like, you know, runny, hard, medium, whatever. Hay tres niveles que puedes hacer el huevo, soft, medium y hard. Hard es el huevo, like, cocido, cocido, todo, hasta la yema. Este es un little timer, así es como se ve, me encanta que tiene las letras japonesas. Anyway, vamos a abrirlo, es el huevito, pero es un timer. ¿Qué va viecas hoy? Yo pensé que era, wait, are you sure? A ver, esperenme. Oh, well, yeah, obi, yo pensé que ibas a meter el huevo, y luego eso te iba a decir, like, ok, ya está, hello, ¿cómo funciona esto? La única cosa de comprar cosas aquí es que no todo está en inglés. Oh, wait, it is. Ok, it's halfway done when the color is... Oh, very, very smart. Ok, cuando tienes que meter esto en la cazuela con el huevo, cuando se cubre el color en este soft, es que está soft, y luego medium, no sé si pueden ver, pero ahí dice, like, soft, medium, hard. Cuando se cambia de color, es que significa que ya está a ese nivel el huevo. So, anyway, cuando les haga el video cocinando con la chula, con ramen, les voy a enseñar cómo usar eso con el huevito. Ok, la siguiente cosa que compré, oh, compré estos para lavar los trastes porque soy toda una ama de casa. Estos son kitchen scrubbers, es como toallas para lavar los trastes, pero me gustó la idea que es como, like, chiquito, like, manualito, y no sé, si esto hace esponja cuando he hecho jabón, entonces me van a encantar. Saben que uso los de México, los compro en México, pero díganme, please, cómo hago para que no empiecen a oler, como, siempre los exprimimos, pero todavía huelen al mes o a las semanas de usarlo. Huelen raro y los tengo que tirar. Díganme si ustedes saben un truquito, pero compré estos dos, ahí los probaré y les digo qué tal, si funcionan bien o no. Oh my gosh, mis chicas, cuando vi esto, me emocionó al millón porque, ¿recuerdan cuando fui a la tienda de dólar, compré uno de estos? Les voy a enseñar, hold on, hold on. ¿Recuerdan estos que lo compré en la tienda de dólar para acomodar mis tazas? ¿Sabes? Para meterlo en el gabinete y luego poner mis tazas aquí arriba y acá abajo. Pues después de esa vez que los compré, ya no volví a encontrar y saben cuántos videos he grabado desde ese video. Y siempre que voy a la tienda de dólar, los busco y no los encuentro por ningún lado. Entonces cuando los vi allí, compré tres, porque I'm like, oh my gosh, los necesito. Estos son perfectísimos para guardar los trastes, los vasos, whatever, para organizar. Ahora, se los recomiendo al 100. Estos costaron, creo, creo que este costó 3 dólares. But maybe not, maybe costó 1.50. Oh, voy a ver. Ok, sí, este costó 3 dólares, pero se los recomiendo. Son buenísimos para organizar. Se ven súper, like, padres las tazas, everything, I like it. Y me gusta que son blancos, entonces se los recomiendo. La otra cosa que compré, so random, fue esa tarjetita. Tienen muchas por 1.50. Siempre que voy a cumpleaños necesito una tarjeta. Y esta la tengo por las Yule, para cuando alguien cumpla años se las puedo dar. Miren qué bonita está. Like, it's so, so cute. La compré, $1.50. So cute. También compré estas toallas para limpiar. Son de algodón. Voy a ver qué tal, porque ustedes saben que siempre estoy buscando trapos para limpiar. So, los voy a probar a ver qué tal, porque hay unos que no absorben bien el agua y esos me caen gordos. Voy a ver si esos me gustan. Compré este y estos son para los sinks. So, puedes poner esto en el sink. Lo voy a poner en el baño, porque ustedes saben que cuando me seco el cabello, se me cae el cabello. Y luego se va a los tubos, y luego se enreda, y luego se tapa, y luego es un show. Entonces, compré estos. It's a little sink strainer. So, I like this. I don't know. Nada especial, nada fancy, pero me gustó y lo compré. Este me gustó. Es un mandil en el mismo color de las otras cosas. Vamos a abrirlo. Me gusta que es como básico, bonito, and it's, it's cute. Oh, very nice. Ok. Voy a parecer todo en lo profesional. Oh, lo puedes hacer más cortito si quieres. Ok. Pásenle, Doña, que quiere tacos, tortillas. Tacos, tortillas. Tacos, tortas, enchiladas. Yes. Miren qué cute. And I like how, like, you know, it's like simple, bonito. Y me gustó $1.50, $1.50. Les digo que allí, siento que estos videos le van a ganar a la tienda de dólar. Todavía voy a grabar los de la tienda de dólar, pero estos, wow. Wow, wow, dijo el perro. Ok, estos otros me encantaron, y estos costaron $3 cada uno. Sí me son un poquito cariñosos, but it's okay. Esto es para la sal, y para la pimienta. Y si me hicieron bonitos, me gusta que es como el color natural. Entonces, estos los voy a poner encima de nuestra isla, para cuando la gente quiera sal o whatever. Está aquí, y está bonito. Si me hicieron bonitos, $3.00. I mean, oh, wow, wait, no. Las dos son para la pimienta. Yo pensé que uno era para la pimienta y otro para la sal. Obvio, estaba muy emocionada cuando estaba de compras, que casi no leí las cosas. Siempre que voy, saben que compro algo para probar. Estos son los Hi-Chew, Immensely Fruity Intensely Chewy Candy. Son de sabor fresa. Díganme en los comentarios si quieren que el momón y yo hagamos otro video probando diferentes comidas asiáticas. Que vayamos a la tienda, a la marqueta y compramos cosas. I mean, yo con todo el gusto, porque ustedes saben que me gusta. But, díganme en ustedes, denle like a este video. Estos son los Hi-Chew, ya los había probado porque me encantan. Así es como se ven. Vamos a probar. They smell so good. Mmm. 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 Oh my God, so chewy. Ok, so estos son los Hi-Chews. Tienen en sabor mango, banana, fresa, cereza, plátano. Tienen muchos diferentes sabores. A mí me encantan, son súper dulcecitos. I love, love, love them. Yo tuve que comprar un par. Digo, una bolsa. También compré estos, que son como platitos cerámica a blancos. Estos me costaron creo que 3 dólares cada uno. Uno 50 a 3 dólares cada uno. Pero estos, mis chulas, me gustan como para la salsa porque a veces viene la familia y no sé dónde poner la salsa y no lo quiero poner como en Tupperware. Entonces compré estos. Se me hicieron cute. No muy grandes, no muy chiquitos. Perfectos. También si vas a servir nieve o algo así. Solamente compré dos. Mmm. Compré como cuatro para tener un set. Oh, my God. También tienen ropa. Compré este como tipo, like, little sports bra. Mmm. Very small. ¿Son para niñas estos? Compré. Esta es la talla mediana. Uh, obi. Está súper chiquita. Uh, costó dos dólares y lo compré. Porque se va a sacar, I don't know, si me gusta. Pero siento que va a estar como súper chiquita. Y eso que yo no tengo nada de obi here. Imagínense si tuviera. Creo que eso es para niñas. Maybe es para niñas. I don't know. But anyway, si no me queda, se lo de Isabela. Pero esta es talla mediana. Tenían en blanco y tenían en negro. Compré la negra. Si me gusta, entonces tal vez regreso y compro la L. Y si no, pues se la doy a Isabela. Compré un cuchillo. Así es como se ve el cuchillo. He comprado cuchillos de ahí. Están súper filosos. Y súper económicos. Les digo que a veces no tienes que gastar mucho dinero para encontrar cosas buenas. Esto es bueno, bonito y barato. Vamos a abrirlo para que vean cómo se ve. ¡Tarán! Así es como se ve. Viene con su drog de este. Y están súper filosos, mis chulas. Estos cuchillos son buenísimos y económicos. Y porque sé que son buenísimos, compré dos. Compré este. Este es uno más grande. Y creo que ya había tenido uno de estos. Y es uno de mis cuchillos favoritos. Este sí costó 3 dólares. Pero como pueden ver, es más grande. Súper filosos. Y les dura como el filo por mucho tiempo. Vayan a ver los cuchillos. Ok, si necesitan cuchillos, ahí tienen. Esto se me hizo padre. Miren, esto dice que es un silicone wrap. Es como para tapar platos, pero es de silicona. Silicona, silicón. Vamos a abrirlo. Vamos a ver. Puedes tapar platos o lo que sea. Así que estoy como, oh, esto es algo cool. A veces te queda la comida que te sobra. Ok, así es como se ve. Es como un pedazo de plástico, de silicona. Oh, es muy stretchy. Parece como los fruit roll-ups. Le dije a mi abuelo que me trajera un plato para probarlo, para ver si se pega. Pero esto es como para tapar platos o algo, si no te terminas la comida y quieres guardarlo. Así es como me enseña en la foto. Miren, vamos a ver. Ok, este es el plato. Babe, ¿quién come in? Vamos a usar el bombón de modelo para que me ayude. Just right here, baby. Oh, las manos. Ok, esto es como de silicona. Hay que decir que te terminas, digo, no te terminas la comida y quieres guardarla en el refri. Like that. Y luego, ¡tadán! Y se tapa. That is so cool. Y hasta las cazuelas. Y siento que con esto estás también ayudando al planeta. Porque el otro... Oh, saran wrap. Yeah, se va en la basura. Yeah. Y esto lo lavas y tapa el plato, la cazuela, whatever. That is so cool. Y ahí tienen diferentes tamaños. También compré... Oh, no, tenía uno chiquito, pero no lo compré. Compré esto, que es como para tapar también los platos. Porque hay veces que hago comida y lo sirvo y luego el bombón está en el teléfono o está haciendo algo. Y esto es como otra tapaderita para tapar el plato. Obvio, este no va a funcionar. But look at this. Se queda pegado. A ver, vamos a quitarlo. Esto es para como un bowl. Oh my God, se queda súper pegado. These are so cool. Miren. That is so cool. A ver, se lo hay que decir que ya serví el arroz y el bombón todavía no quiere comer. Muy grande todavía. Oh, wow. Y tapa para que no se... You know, para que no se imprie la comida. That is so cool. And eat like... Se agarra bien agarrado. Esta otra cosa la compré. Es una brocha, pero a veces que hacemos postres, queremos, necesitamos como una brocha para poner como la mantequilla en los postres. Y esto agarras la mantequilla y luego lo pones como en... No es para pintar, eh. No se van a poner a pintar con esto. Pones la mantequilla en el postre. And then that's it. So, ahí necesitaba una. Ahí lo tenían y la compré. Esta esponja dice que es una esponja para quitar como lo que se queda alrededor del zinc. Como... No sé cómo se dice. Dice lime scale. No sé cómo se dice en español. Pero como lo grisecito que se pone. Y dice que con esta esponja se quita. Pasó en el zinc del baño. Así que lo voy a probar y vamos a ver si de verdad funciona. Les digo que esta tienda tenía cosas... Oh, my gosh. Oh, también compré estos. Son calcetines. Se me hicieron cute. Son little inkles socks. A ver, vamos a abrir. Ustedes saben que yo soy fan de los calcetines. Look, they're so cute. A ver, vamos a probar. ¡Tarán! Oh, comfy too. Very cute. Uno cincuenta. Compré estas cucharitas. Ovi, estas son para el ramen. Y son... Uno, dos, tres... Son cinco cucharitas para la sopa. Esto es cuando comes el ramen. It's like... You know what I mean? So, compré estas para tenerlas. Para cuando ordeno ramen. O cuando decida hacer ramen. Ok. Compré este pan. Baked wheat cake. No sé lo que es. No sé cómo sabe. Vamos a que venga el bombón a probar esto. Se siente, like, mega suavecito. Try it. Is it good? Lo único que le falta es que esté calentito a la... Mmm. Sabe de malo. I like the bread. I don't know about the inside. Tiene algo como negro. Eso que agarramos allá. Is it? Es lo que está adentro. Red bean? Red bean. Yeah, red bean. Red bean paste. Más para probar. Estas son galletas. Biscuits. I don't know. Vamos a abrir las mismas. Que salgo bueno aquí para que él pruebe. Oh, I like it. Que viene en paquetitos. Miren. Let's see. Let's open up. Oh, that was sweet. Mmm. Como las galletitas de... De mantequilla. De mantequilla del container que es azul. Mm-hmm. Oh, yeah. These are very nice. Y también compré milk tea. Lo único que... Esto estaba en el refri. Y cuando lo compré. Lo dejé en la bolsa. Eso no sé si me lo puedo tomar. Probably not. Porque tal vez tiene leche. Y se me olvidó por completo. Pero no se preocupen. Porque no es la última vez que vaya. También compré este. Que es chili oil. Es aceite. No sé. Con chile. De chile. La verdad no sé. Pero lo compré para probarlo. Y ver qué tal. Mis chulas. Cuando les digo que esta tienda. Tiene de todo. Tiene de todo. Tiene muchísimas cosas padres. Esto es lo que yo compré. Esta vez. Y como les dije. Solamente fui a mitad de la tienda. Porque ya no alcancé. Porque estaban cerrando. Así que. Si ustedes quieren seguir viendo. Estos videos. Cada mes. De la tienda asiática. Que es como nuestra tienda de dólar. Denle manita arriba. A este video. Dejen su comentario. Acá abajito. Para que. I don't know. Si esto se convierte en serie. Y hacemos ahora dos. El de dólar. Y el de eso. Gracias. Espero les gustó. Díganme en los comentarios. Que fue lo favorito. Que les gustó a ustedes. Y si ustedes han visitado. Esta tienda. I love you so much. Y nos vemos. En el siguiente video. Bye.